El jurado electoral especial tiene en sus manos el destino del candidato Julio Guzmán, su fallo, no tiene plazo definido, pero podría contradecir al jurado. El jurado electoral tiene en sus manos el destino del candidato Julio Guzmán, su fallo, no tiene plazo definido, pero podría contradecir al jurado. Con su embarazo.